El Corazón de Dios Gálatas 3 Gálatas insensatos ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu? ¿Ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Sabed por tanto Que los que tienen fe Estos son hijos de Abraham Y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo En ti serán benditas todas las naciones De modo que los que tienen fe Son bendecidos con el creyente Abraham Porque todos los que dependen de las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito está Maldito sea el que no permanezca En todas las cosas escritas en el libro de la ley Para cumplirlas La vez pasada Estuvimos en los dos últimos jueves Estuvimos viendo Galatas 1 Galatas 2 Para entender bien Galatas 3 Teníamos que haber entendido bien Galatas 1 y 2 Entonces por eso Hay cosas que ya voy a obviar Voy a poner como que ya entendimos O voy a aclararlo más Un poquito Entonces si alguna cosa después de escuchar No se le quedó bien claro Como no va a haber tiempo En el culto Entonces después de terminar Tenga esa costumbre Después de terminar Otra vez Esta parte no entendí muy bien O este punto me faltó Con esa mentalidad Ojalá que todos los hermanos salgan siempre de aquí No salgan con la mentalidad No, no es así No, no Yo no Porque no creo que ustedes vienen acá Para escuchar lo que ya saben O vienen acá para medir Vamos a medir Cómo está el nivel del pastor Entonces si hay algo que Sabían más que el pastor Entonces es bueno que compartan Así en la comunión Pastor Yo había entendido que esto era así Si no se aclaró Eso es muy importante Para poder Seguir un mismo ritmo Bueno Galatas capítulo 3 El versículo 1 Y empieza diciendo así Oh galatas insensatos ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros Como crucificado Y si se dan cuenta ¿Cómo comienza? Con una exhortación Oh hermanos insensatos ¿Suena medio feo? Insensatos ¿Insensato qué significa? Tonto ¿Qué es tonto? ¿A quién se le dice tonto generalmente? Alguien que no se da cuenta de lo que está haciendo Se va y no se da cuenta Ya se le dijo una cosa Pero hace otra cosa O parece que está haciendo algo Pero sin darse cuenta No se imagina de cómo le habla Pablo A los galatas ¿Por qué? Ya habíamos visto arriba Qué es lo que había ocurrido Ellos estaban volviendo A las obras De la ley Estaban dejando la gracia La fe De Jesucristo Y estaban volviendo A las obras de la ley Siendo que ellos también Muchos de ellos Ni siquiera vivían Por medio de esas obras de la ley Hay que entender muy bien Que ellos eran La mayoría eran gentiles Y no vivían conforme a la religión judía Entiendo Ellos han aprendido Lo primero que han aprendido Es que Jesús Murió por ellos Y empezó a Y sacrificó por ellos Y empezaron a aprender la palabra Que los apóstoles le iban enseñando Y después aparecen Los judaizantes Tratando de introducir en ellos El judaísmo ¿Y qué es el judaísmo? Hemos hablado ya La vez pasada El judaísmo Es una religión Que estaban formando El judaísmo La ley de Moisés Más los agregados Sus interpretaciones Y sus ritos Y todas esas cosas Bueno Y acá dice Miren lo que dice acá ¿Quién? Hay una pregunta ¿no? Os fascinó Para no obedecer A la verdad ¿Qué significa Os fascinó? Significa Alguien le mostró Algo que Le impactó mucho A ustedes O le llamó mucho La atención O le pareció Algo raro ¿Qué hizo que ustedes No obedezcan A la verdad? Obedezcan A la verdad No No crean En la verdad Es diferente ¿no? ¿Quién hizo que ustedes No crean en la verdad? O que no obedezcan A la verdad ¿Se ve la diferencia o no? Si alguien dice No, yo siempre creo Pero no obedece ¿Es diferente o no? Si vos decís que creé En la verdad Pero no obedece Entonces cuando la Biblia Se refiere a obedecer algo Significa que está hablando De reglas Normas Mandatos Que ellos empezaron A dejar Por causa de que Se le estaba fascinando Con otras cosas Que no son la verdad Y Era un rápido Rápido Así ¿no? Vamos a ir viendo Varios textos Como les dije Ustedes después En esos textos Que vamos a observar Ustedes después Pueden ampliar Pueden leer más O leer menos Nosotros Lo andamos a tocar Una parte Por falta de tiempo ¿Qué es la verdad? Famosa pregunta Que hizo ¿Quién era? Poncio Pilato No, Jesús ¿Qué es la verdad? Entonces ¿Quién nos puede responder Más fácilmente? La Biblia Vamos a ver Hay varias partes Donde hay la palabra verdad Pero vamos a tocar Unos claves Deuteronomio Capítulo 32 Versículo 4 Deuteronomio 32 Versículo 4 De sus Biblias Y dice así Él es la roca Cuya obra Es perfecta Porque todos Sus caminos Son Reptitud ¿Quién es esa roca Cuya obra Es perfecta? Jesús Dice Todos sus caminos Son Reptitud Dios De verdad Y sin ninguna Iniquidad En él Es justo Y recto Entonces podemos saber Que cuando la Biblia Habla de la verdad Se está refiriendo A las manifestaciones Que Jesús Vino y hizo ¿Por qué? Como dice que era Su camino Como era de él Reptitud Y en él Que había Ninguna iniquidad No había en él No simplemente podemos decir Que eso es la verdad Ya está Sino su manifestación Su andar Y eso fue lo que Él enseñó También A las personas Él es justo Y recto Otro versículo Primer libro de reyes Capítulo 17 Versículo 24 Primer libro de reyes Capítulo 17 Versículo 24 Esto es para saber Esa verdad Que ellos estaban dejando Que los Gálatas estaban dejando Primer libro de reyes Y el libro El primer libro de reyes Capítulo 17 Se refiere A la La viuda de Zarepta Ustedes ya conocen Esa historia Vamos a leer esta última parte Cuando ella pudo entender Que lo que Que lo que le estaba hablando Elías Era la verdad Cuando Cuando vio Primero se comparó ella Y vio el poder de Dios En él Dice aquí Versículo 24 Entonces la mujer dijo a Elías Ahora conozco Miren muy bien lo que dice Que tú eres Varón de Dios Y que la palabra de Jehová Es verdad En tu boca Que es lo que es Verdad La palabra de Jehová Porque ahora conozco Ustedes saben que ella Estaba sin esperanza Ella iba a cocinar Iba a cocinar Una tortilla Y después se iba a morir Así iba a ser su esperanza Pero Elías le dijo Dame a mí primero Sírveme a mí primero Ella le sirvió Empezó a vivir Estuvo todo bien Después su hijo Se enfermó Y ella le reclamó Para eso viniste aquí Para recordarme Mis pecados Después te pueden leer Todo lo que dice Entonces después Elías oró Y el niño Revivió Se salvó Y ahí se dio cuenta Yo era una persona Parecía que creía Al principio Pero después Dios me mostró Que yo no les Yo no estaba considerando Que lo que salía De la boca De este Hombre Era la palabra De Dios Por eso acá dice Ahora conozco Que tú eres Varón de Dios Y que la palabra De Jehová Es verdad En tu voz Muy importante eso ¿Qué es entonces La palabra de verdad? La palabra de Jehová Versículo Salmos 25.5 Salmos 25.5 Si ustedes quieren después Anoten y vayan y repasen En sus casas Salmos 25.5 ¿Qué dice aquí? Salmos 25.5 Dice Encamíname En tu verdad Y enséñame Aquí sale la palabra Verdad también ¿O no? ¿Qué es lo que está pidiendo El Rey David Aquí en este Salmo? Encamíname ¿Qué es la palabra Encamíname? ¿Quién puede Descifrar o analizar O traducirlo Exactamente? Va y dice La encamíname Guíame ¿No? Ustedes también quieren Ser guiados Por Dios Sí, por favor Dios guíame ¿Cómo quieren que sea guiado? Guíame En tu verdad ¿Sí o no? Entonces La mayoría de la persona Guíame en tu verdad Bueno, aquí está la verdad No, pero en tu verdad Decía aquí está la verdad La palabra No, pero Cuando le hablamos la palabra No le gusta Entonces ¿Qué es? Encamíname En tu verdad Y enséñame Entonces La verdad de Dios Aparte de guiarnos Él tiene que enseñarnos ¿Cómo no puede enseñar a Dios Su verdad? A través de la escritura A través de los escritos Ahora estamos entendiendo ¿Qué era el problema de los gálatas? ¿De qué se estaban alejando a Dios? De la verdad ¿Qué es la verdad? La palabra Lo que le puede guiar Lo que le puede enseñar Lo que le puede hacer recto De eso se estaban alejando Es como para llamarle Insensato Que insensato Dice Porque tú eres El Dios de mi salvación En ti he esperado Todo el día ¿Por qué necesitamos la verdad Para que Dios no encamine? Porque Él es Nuestro salvador O el pecador Puede pedir encaminamiento ¿Verdad? No El salvo El salvo El que necesita Ser guiado Por la palabra de Dios Es así o no es así Isaías 25 1 Vamos a ver Isaías 25 1 Todo esto es Lo que es La verdad ¿Quién os fascinó Para no obedecer A la verdad? Isaías 25 1 Dice Jehová Tú eres mi Dios Te exaltaré Alabaré tu nombre Porque has Hecho maravillas Maravillas Tus consejos Antiguos Son Verdad Y firmeza Imagínense Cómo está hablando Isaías Jehová Tú eres mi Dios Te exaltaré Te alabaré Tu nombre Alabaré tu nombre Perdón Porque has Hecho maravillas ¿En la vida de quién Has hecho maravillas? En la vida De Él En su vida Después Tus consejos Antiguos Son verdad Y firmeza ¿Cuáles serán Los consejos Antiguos? No Ahora nosotros Queremos escuchar Nuevos consejos De ahora Te está hablando De la palabra Que salió Del monte Sin ahí ¿Me entienden? La palabra La palabra Que le había dado Al principio Lo que era Desde el principio Lo anunciamos Lo que ya habéis Oído Desde el principio La palabra De Dios Tus consejos Antiguos Que son Verdad Y firmeza Son verdad Y firmeza El profeta Isaías Está hablando Y para terminar San Juan Capítulo 17 17 Famoso versículo Ya esto Dicho por Jesús San Juan 17 17 San Juan 17 17 Jesús está orando A su padre Y le pide Esta cosa Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Jesús está diciendo Santificalos En tu verdad Le está diciendo A Dios Que lo santifique A sus discípulos En su verdad En la verdad De Dios ¿Cuál es la verdad De Dios? Su palabra Su palabra Que era Firmeza Su dicho antiguo Estaba Desde el principio A través De estas cosas Los discípulos Podrían ser Santificados Si Porque esa palabra Le iba a permitir Vivir una vida De santidad Entonces Hoy en día Alguien quiere vivir Una vida de santidad Yo me propongo Vivir una vida De santidad ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a empezar? Y voy a empezar ¿Cómo va a empezar? Si quiere vivir Una vida de santidad Tiene que empezar Leyendo O viendo O analizando O estudiando O siendo enseñado Siendo guiado Por la palabra Que está escrito Amén Bueno Volvamos a Gálatas Capítulo 3 Bueno Ahora podemos entender Un poco más De qué es lo que Él está hablando Quién Os fascinó Para no obedecer A la verdad A vosotros Ante cuyos ojos Jesucristo Fue ya Presentado Claramente Entre vosotros Como crucificado ¿Por qué dice esto? Porque Jesús Murió Y resucitó Para darle La salvación A los hombres De Gálatas ¿Para qué? Para que ellos Puedan vivir En su verdad ¿No entienden? Si Jesús no moría Y no resucitaba Y no les salvaba Ellos no podían Tener la verdad Ellos no podían Vivir en la verdad De Dios Si o si vivirían Otra vez Con forma Los deleites Y los Las cosas del mundo Así Ahora Esto solo quiero saber De vosotros Y esta es la pregunta Que le voy a hacer ¿Recibisteis el Espíritu Por las obras De la ley O por el oír Con fe Y acá sale una palabra Impresionante ¿Recibiste el Espíritu Por las obras De la ley O por el oír Con fe ¿Cómo se recibe El Espíritu? Por las obras De la ley O por el oír Con fe Por el oír Con fe Ya el martes pasado El martes Digo Jueves pasado Ya habíamos hablado Que eran obras De la ley Las tradiciones Las religiones La metodología La manera Del judaísmo Todas estas cosas Entonces Todas estas tradiciones Todas estas costumbres ¿Pueden darle la fe? No ¿Por qué? Hay que entender muy bien ¿Qué es lo que hizo El Espíritu? Para que ellos reciban algo Todas las tradiciones Formadas y creadas Por el hombre Que salen de la cabeza Del hombre No son del Espíritu de Dios Por lo tanto No te puede dar la fe en Dios Por lo tanto No te puede hacer vivir La verdad de Dios ¿Me entienden? Pero las cosas Que fueron reveladas Por el Espíritu de Dios Que fueron establecidas Por el Espíritu de Dios Y que vos recibiste eso Eso si te puede hacer Tener la fe ¿Qué es tener la fe? Creer en Dios Y el apóstol Pablo Que decía En Romanos capítulo 10 Siglo 17 La fe Viene por el oír El oír Por la palabra de Dios Si una persona Puede oír la palabra de Dios Puede tener la fe ¿Qué es la fe? Puede creer Lo escrito Y al creer lo escrito Puede vivir Eso En su vida Pero si uno cree En lo establecido Por los hombres En las leyes De los hombres En la manera De los hombres Va a tener la fe Va a tener la fe Del mundo Pero no va a tener La fe de Dios Por eso se va a notar En su vida Eso es lo que el apóstol Pablo Le está preguntando ¿Cómo ustedes recibieron El creer en la palabra de Dios Escrita? ¿Cómo? Por las obras de la ley O por el oír con fe ¿Qué significa Obras de la ley? Por hacer la costumbre del mundo Por hacer las tradiciones del mundo Por guardar los mandamientos del mundo O por escuchar Lo que los apóstoles Le han predicado Según la escritura Y según lo revelado Por el Mesías Jesucristo Esa es la pregunta Ahora está más amplia ¿No? Más amplia Y también Para entender un poquito Esta palabra El Espíritu Vamos a mirar Hebreos capítulo 10 Versículo 15 Hebreos capítulo 10 Versículo 15 Un famoso versículo Conocido por todos Hebreos 10 15 Esto es muy importante Para entender Cómo las personas Reciben El Espíritu Dice Y nos atestigua lo mismo El Espíritu Santo Porque después de haber dicho Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré Mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Añade Y nunca más me acordaré De sus pecados Y transgresiones ¿Qué es lo importante De este versículo? ¿Quién es el que Nos está atestiguando Estas cosas? Dice El Espíritu Santo De Dios ¿Cómo? Porque esta palabra ¿Dónde está escrito? Está escrito en Jeremías 31 Cuando está dándole La promesa Del nuevo pacto Que Dios va a establecer Un nuevo pacto Con la casa de Judá Con la casa de Israel Entonces Esa palabra Que está recibiendo Jeremías ¿De quién está recibiendo? ¿De él mismo? ¿El mismo se le está ocurriendo? ¿O de Dios? Del Espíritu Santo De Dios Ahora El El que está El que está Escribiendo Hebreos Está mencionando Que lo que estoy Hablando ahora No es Palabra de hombre Ni mandato de hombre Es Revelado Por el Espíritu Santo De Dios Que nos atestigua Después de haber Dicho Acá habla El Espíritu Santo Habló ¿Cómo habla El Espíritu Santo? Hermanos Escuché la voz Del Espíritu Santo Que me decía así ¿Qué me decía? Y me decía Que haga estas cosas No Porque si así Le habla El Espíritu Santo También puede hablar El Espíritu malo Espíritu diabólico Puede o no puede Más seguro Que le habla El Espíritu de Satanás Que el Espíritu Santo De Dios Entonces el Espíritu Santo De Dios Es firme Por eso Jesús Cuando se encontró Con Satanás ¿Qué le decía? Escrito está Escrito está Escrito está Igual Acá está diciendo Para confirmar Que Dios Ha puesto Su ley En tu corazón Y que va a empezar A guiar Tu vida Él Te está Atestiguando Por el Espíritu Santo Que ya Estás perdonado Todo tu pecado Nunca más se va a acordar Y que su ley Está en tu corazón Si su ley Está en tu corazón ¿Cómo va a ser tu vida? Conforme A la manera de Dios A la voluntad de Dios ¿Cómo puede ser Que la ley de Dios Está en tu corazón Y volvido al contrario a Dios? ¿Se puede ¿Pueden entender eso? No Eso el Espíritu Santo Nos está atestiguando Entonces Apóstol Pablo Le preguntaba A lo de Gálatas ¿Cómo recibieron El Espíritu Santo? ¿Por el oír Con fe? ¿O Por la obra de la ley? Entonces Ellos tendrían que responder Por el oír Con fe ¿Y qué es lo que han oído Con fe? La escritura La palabra Entonces la palabra Le hizo entender El corazón de Dios Los mandatos de Dios Efesios 1.13 Efesios 1.13 Vamos a mencionar Un poco más De esto del Espíritu Efesios 1.13 Dice Y acá está confirmando También ¿No? En él también Vosotros Habiendo oído Y otra vez La palabra de verdad Ya hemos hablado mucho Que era la palabra de verdad ¿No? Ya confirmamos todo Y después Habiendo oído La palabra de verdad El evangelio De vuestra salvación Evangelio Es buena noticia ¿Y qué más buena noticia Puede ser esta? Escúchenme bien Que sabiendo Que por causa De tu delito Y pecado Estás muerto Estás perdido Estás condenado Pero a través De la palabra de Dios Dios te hizo entender Que Jesucristo Vino Y murió en la cruz Derramó su sangre Y pagó Todo el precio De tu pecado ¿Qué más buena noticia Que esa puede haber? ¿Eh? No Nada ninguna Entonces Te tiene que alegrado Por eso se llama Evangelio Entonces ¿Qué es lo que el evangelio El propósito del evangelio En tu vida? ¿Cuál es? Que la palabra de verdad Esté en tu corazón ¿Cómo puede estar La palabra de verdad En tu corazón? Cuando vives Cuando resucitas Porque un muerto No puede hacer La palabra de Dios Un muerto No puede recibir La palabra de Dios Ábrelo poco a un muerto Muerto Haz esto Haz esto No vas a hacer nada Por eso primero Tiene que vivir ¿Cómo puede vivir? Con la resurrección De Jesús Y ahí La palabra de verdad Funciona en su corazón Y por eso dice así Evangelio de vuestra salvación Y habiendo creído En él Fuisteis sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Espíritu Santo De la promesa Desde cuando El Espíritu Santo Se manifestó En el Antiguo Testamento Hemos visto En el de Jeremías 31 Ya le había hablado A Jeremías Sobre su nuevo pacto ¿Qué iba a hacer Con la casa de Israel Con la casa de Judá? Con nosotros también Entonces Todas las promesas Que estaban ya preparadas Que estaban ya anunciadas Están ya para nosotros En el momento Que la palabra de verdad Llega a nuestro corazón Que podemos creer ¿Y cómo creemos eso? Como dice Pablo En Romano 10 Por el oír Amén Por el oír San Juan 4 San Juan 4 San Juan 4 ¿Qué tipo de adoradores Buscaba Jesús? Le dijo a la mujer samaritana San Juan 4 Versículo 20 Dice Nuestros padres Está hablando la mujer samaritana Adoraron en este monte Y vosotros decís Que en Jerusalén Es el lugar Donde se debe adorar Jesús le dijo Mujer creeme Que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Vosotros adoráis Lo que no sabéis Nosotros adoramos Lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Más la hora viene Ya tiene también esta parte Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adorarán al Padre En espíritu Y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren En espíritu Y en verdad La verdad Era lo que Dios Había establecido Su escritura Su palabra Y cual es el espíritu Que esta palabra Está en nuestro corazón Ese tipo de adorador Adorador Busca al Padre No solamente Que él sabe Que hay la palabra de Dios Sino que esa palabra Está en su corazón Pondré Dice Pondré Mi espíritu Para confirmar esto Ezequiel 36 Ezequiel 36 Versículo 25 Como les explique Ustedes pueden leer Todo el capítulo 36 Para entender Más ampliamente Como tarea en su casa Tienen mucho que leer Esparciré sobre nosotros Agua limpia El agua también Representa La palabra de Dios Y seréis limpiados De toda vuestra inmundicia Y de todo vuestro ídolo Os limpiaré ¿Quién va a hacer eso? Dios Pondré su palabra Agua limpia El que no nacía Agua y de espíritu No puede ver El reino de Dios Entonces Agua es la palabra De Dios Os daré Corazón nuevo Y pondré ¿Qué cosa dice ahí? Espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré De vuestra carne El corazón de piedra Y os daré Un corazón de carne ¿Qué es corazón de piedra? Corazón de piedra No tiene ninguna Sensibilidad Hacia nada Por eso el pecado Domina Maneja Controla su vida Ahora Dios Va a cambiar Mi espíritu Va a ser el espíritu de Dios El que va a estar En mi corazón Y me va a dar Un corazón de carne El espíritu de Dios En mi corazón ¿Qué hace? Que yo tenga Sensibilidad al pecado Cuando el pecado Está llegando a mi vida Yo ya siento Ya no me gusta ¿Por qué? Porque está el espíritu Santo de Dios En mi vida ¿Me entiendo? Empieza la palabra de Dios A funcionar De verdad En mi corazón Ya no No puede ser una persona Que diga Tengo el espíritu de Dios Pero me gusta todavía El pecado Me gusta todavía Las cosas del mundo Todavía vivo feliz con eso Pero soy de Dios ¡Oh! Esa palabra no existe Y pondré Versículo 27 Dentro de vosotros Mi espíritu ¿Qué significa esto? Mi santidad Mi palabra Funcionará En sus vidas Eso significa Pondré dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y guardéis Mis preceptos Y los pongáis Por obra ¿Quién va a hacer eso? Va a ser Dios Por su espíritu Entonces la persona Cuando empieza a recibir Va a adorar a Dios En espíritu Que significa La presencia de Dios En su corazón Y en verdad Que es la palabra Tengo la presencia de Dios En mi corazón Pero no tengo su palabra ¿Cómo puedo adorarla entonces? ¿Con qué tipo Adoración imaginaria? Es por eso que hay Muchos adoradores Oh, te adoro Señor Te adoro Pero no tienen la palabra No hay ninguna palabra De Dios en su vida Ninguno de sus estatutos Ni nada Son Simplemente es El emocionalismo Mucha emoción No, yo creo en Dios Yo tengo a Dios Pero nada que ver Con su palabra Ese es Gran problema A ver San Juan 6 6 63 Dice El espíritu Es el que da vida ¿Quién es el que da vida? Es lo que manifiesta Que sos salvo Que naciste de nuevo Que está vivo Si no hay el espíritu De vida en tu corazón ¿Qué significa? Estás muerto En tu delito y pecado ¿Sí o no? Estás apartado El espíritu es el que da vida La carne Para nada aprovecha ¿Qué es la carne? Si la persona vive Para la carne Para sus decisiones propias Para sus ideas propias Sin tener en cuenta Las cosas de Dios O sea Dios no le guía luego Entonces No aprovecha para nada Después Las palabras que yo Os he hablado Son espíritu Y son Vida Espíritu Y vida ¿Qué cosas son esas cosas? Las palabras Que Dios Nos habla ¿Amén? Sí, bueno Volvamos a Gálatas Uy ¿Será que terminaremos Hoy Gálatas? Lo que no Recién nos quedamos En espíritu Entonces Ahora podemos entender Cuando dice Esto solo quiero saber De vosotros Recibiste el espíritu Por la oda a la ley O por la ley Con fe Más claro no puede estar Ya explicamos Todo lo que es La manifestación Del espíritu Entonces La respuesta es sencilla Claro Poderlo oír Con fe Poderlo oír Con fe Es lo que yo recibí La manifestación De Dios En mi vida El trabajo De Dios En mi vida Porque su palabra Es vida Su palabra Son espíritu Y son vida Entonces no puede ser Que por obra De la ley Yo reciba El espíritu Santo de Dios O la manifestación De Dios No puede ser Por obra de la ley Por trabajo humano Por mandato humano No Después Tres Tan necios sois Y le dice Habiendo comenzado Por el espíritu Ahora vais a acabar Por la carne ¿Por qué le dice esto? Comenzaron creyendo La palabra de Dios Comenzaron escudriñando La palabra de Dios Y tenían gozo Y alegría Realmente hermano Lo único que puede producir Gozo y alegría En alguien Es la palabra de Dios Si ustedes se cargan De doctrinas De ideologías De enseñanzas De hombre Van a cargarse Carga Carga Pero cuando la palabra De Dios Llega en su corazón Tienen gozo Y alegría Pero ahora ¿Qué pasa acá? Tan necio soy Habiendo comenzado Por el espíritu O sea Por la palabra Revelada de Dios Ahora vais a acabar Por las cosas De la carne Por la ordenanza De carne Por la vivencia humana Le estaba hablando así Por legalismo Religioso Significa Tantas cosas Habéis padecido en vano Si es que realmente Fue en vano Aquel pues Que os suministra El espíritu Dice Y hace maravilla Entre vosotros Lo hace Por las obras De la ley O por lo ir con fe Otra de las preguntas ¿Quién es el que le suministra El espíritu? ¿Qué le suministra? La palabra suministra ¿Qué es? Da Te está dando ¿Cómo lo hace? Por las obras De la ley O por lo ir con fe Ahora otra vez ¿Y qué es o ir con fe? La palabra La escritura Escudriñar Recibir No solamente La palabra Mirá Acá dice Acá dice Sino El espíritu de Dios Se manifiesta en tu corazón Se revela en tu corazón Te da un corazón De carne Que te hace tener sensibilidad No puede ser una persona Que Yo le escucho la Biblia La cebida La cebida Antes de desastre No sale de la Biblia No puede ser eso ¿Cómo puede ser eso? Está Leer la Biblia Entender para la Biblia Pero la cebida No cambia Desastre Es la cebida ¿Quién es lo que le está suministrando entonces? ¿Será que es el espíritu de Dios? ¿O será que es su obra no más? Muchas personas cuando piensan Teóricamente Que tienen ya la fe Después ya empiezan a obrar ¿Qué es obrar? Creer en sí mismo Como Caín Creer en lo suyo propio Y ahí termina ya peor Versículo 6 Así Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Y sale el ejemplo de Abraham Y ustedes quieren saber ¿Quién era Abraham? O ya le conocen muy bien ¿Quién era Abraham? ¿Por qué apóstol Pablo Le mete a Abraham acá? ¿Qué tiene que ver Abraham Con los Gálatas? Mucho Porque Abraham Fue la persona que Recibió la justicia por fe ¿Y qué es la fe? La fe Es creer Es vivir Y eso viene por el oír Significa que Abraham Tenía que haber oído a Dios Y tenía que haber vivido Lo que Dios le dijo Para que pueda realmente Ser justificado por fe Dice Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Dice Sabes por tanto Que los que son de fe Estos son hijos de Abraham Los que son de fe Otra vez Y la escritura Previendo que Dios Había de justificar Por la fe a los gentiles Dio de antemano La buena nueva Abraham Diciendo En ti serán benditas Todas las naciones Significa que lo que Abraham Iba a hacer Iba a repercutir En todas las naciones Le dio de antemano Y vamos a ver Algunas partes Del libro de Génesis Génesis capítulo 18 Para ver quién era Abraham Si es cierto lo que dice Pablo Que nosotros tenemos que hacer Como lo debería Vamos a ver Pablo Si es cierto lo que voy a decir Capaz de ya pum A ver 18 19 Quién era Abraham Dice Porque yo sé Que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden El camino de Jehová Haciendo justicia Y juicio Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él ¿Quién está hablando? Dios está hablando Acerca de Abraham ¿Quién es Abraham? El que mandará A sus hijos Y a su casa Después de sí Que guarden ¿Qué cosa? El camino de Jehová Abraham no era solamente Alguien que iba a vivir También iba a enseñar Este, 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 este El camino de Dios Que tenemos que vivir Le iba a dar a sus hijos Haciendo justicia Y juicio Justicia y juicio Y que haga venir Jehová Para que haga venir Jehová Sobre Abraham Lo que ha hablado Acerca de él Otro capítulo Que explica Acerca de Abraham Veintiséis Veintiséis Cuatro Cuatro Multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia Todas Las tierras Y todas las naciones De la tierra Serán benditas En tu simiente Y miren lo que dice El versículo cinco Por cuanto Oyó Abraham ¿Qué cosa? Mi voz Y guardó ¿Qué cosa? Mis preceptos Después Mis mandamientos Mis estatutos Y mis leyes Abraham Leyes Estatutos Nosotros tenemos que entender Que desde Adán Y toda esa generación Hay una genología Hay que observar la genología De Jesucristo Observen un poco Aparece ¿Por qué hay la genología? Esas personas Iban recibiendo El Espíritu Santo de Dios ¿Qué era el Espíritu Santo de Dios? Manifestado por su verdad ¿Qué era su verdad? Su palabra ¿Qué tal? ¿Qué tipo de adoradores Buscaba Jesús? El Dios En Espíritu Y en verdad El Padre busca Adoradores En Espíritu Y en verdad Por lo tanto Estos que adoraban a Dios Tenían la palabra de Dios Y tenían la manifestación De la palabra de sus vidas Por eso fueron Diferente a las demás naciones Por eso fueron Diferente a las demás personas Por eso en sus vidas Se pudo ver La manifestación de Dios Y a través de su vida Dios pudo cumplir Su promesa ¿Qué es lo que ocurre entonces En el tiempo de Moisés En el monte Sinaí? Todos estos estatutos Son puestos ya Por escrito Hasta aquí Ellos estaban recibiendo Ellos recibían Tenemos que saber también Que todas estas palabras ¿Qué es decir? ¿Quién las escribió? Moisés las escribió Por eso no había El libro antiguo Más libros no había Este era el libro Que Moisés empezó a escribir Sobre la historia de Abraham Significa que Dios Ya le revelaba Todas sus ordenanzas Estatuto y mandato A Noé A Abraham ¿Para qué? Para que le enseñe A su descendencia A su gente ¿Me entienden? Y era de esa manera Ellos podían tener la vida Conforme a la voluntad ¿Me entienden? Por eso Entonces Abraham Tenía la fe ¿O no? ¿Cómo se tiene la fe? El oír ¿Qué cosa? La palabra de Dios La palabra de Dios Es todo lo que Dios Ha ordenado Ha mandado Antes de eso Dios Le rescató Le justificó ¿Por qué Dios Le escogió a Abraham? Bueno Ese se llama La gracia ¿Por qué? No le escogió a otro Vio Que él estaba ahí Viviendo ¿Cómo vivía Abraham Antes de que Dios Le llame? ¿Cómo era su vida? Él adoraba imagen Él vivía Era pagano Un día Dios Le llamó Abraham Vete de tu tierra De tu parentela Al lugar que te mostraré Y haré de ti Una nación grande ¿Qué hizo Abraham? Escuchó Escuchó la voz de Jehová La palabra de Dios Creyó ¿Y después qué hizo? Se fue ¿Eso qué significa? El Espíritu de Dios Empezó a manifestarse Creyó Y se fue Ahora voy a escuchar la palabra Escucha la palabra Pero te va a otro lado Te va hacia otra dirección ¿Significa que tenés la fe? No No tenés la fe Pero decir que tenés la fe Entonces ¿Por qué Apóstol Pablo Está usando Abraham Como ejemplo? ¿Quién más que él Que usar como ejemplo? Y a través de su Manera Su Corazón Los Los gentiles Los que no eran De la promesa Iban a ser parte De la promesa Porque también Iban a escuchar La palabra de Dios Iban a creer La palabra de Dios Iban a vivir Conforme a la palabra de Dios Amén Así estaba Escrito Volvamos a Irán Latas Versículo 9 De modo que los de fe Son bendecidos Con el creyente Abraham Porque todos los que dependen De las obras de la ley Y esta es la parte que vamos Vamos a ver si terminamos Que es dramático Porque todos los que dependen De las obras de la ley Están bajo maldición Pues escrito Pues escrito está Maldito Todo aquel Que no permaneciera En todas las cosas Escritas en el libro de la ley Para hacerlas Y como este es un tema Muy importante Vamos a terminar En este tema Y lo que sigue abajo El A Y el propósito de la ley Continuaremos En el siguiente Pero vamos a terminar Vamos a analizar Este punto Muy importante Miren lo que el apóstol Pablo Está hablando ahora Después de haber hablado De la fe De la palabra El espíritu Está diciendo Los que dependen De las obras de la ley Ahora ¿Qué era la obra de la ley? Ya habíamos visto Los estatutos Los mandatos Que el judaísmo Había implementado Que Jesús había peleado Contra eso Contra las tradiciones Que el apóstol Pablo También era muy celoso Contra las tradiciones De sus padres Era una mezcla O un agregado A los mandamientos Que hacían ¿Qué cosa? Que aparte De los mandamientos Vos tengas Un estilo de vida Conforme al judaísmo Conforme a lo que Le parece correcto Entonces Por ejemplo Un dicho Que Jesús dijo ¿Oíste y qué fue dicho? Un ejemplo ¿Qué fue dicho? ¿Por quién? Por los antiguos Los maestros Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Por ejemplo Esta palabra Entonces Está bien Amar al prójimo Esto está escrito Es la escritura Pero lo consiguiente Lo que viene después Aborrecerás a tu enemigo De donde sale Eso ya Ese es dicho Los judíos El judaísmo Implementó ese dicho Y ya puso como ley Entonces le puso La ley de amar a tu prójimo Pero si tu prójimo Te odia Odiale entonces ¿Entienden? No sé quién lo entiende Y hasta ahora La gente así Eso se quedó En su corazón A los que le aman Le aman Pero a los que le odian Le odian también Es así o no es así Jesús que dijo No es así Al contrario Al que te odia Amale Al que te maldice Bendígame Yo no puedo hacer Una vez me dijo Una persona Yo no puedo hacer eso Jamás Entonces me voy a ir al infierno Nomás Así me dijo Entonces Me dijo El que estaba ahí No la vayan a predicar Tan duro Decirle que igual Nomás Dios le ama Si igual Dios te ama Pero con ese corazón Voy a tener que pensar Yo te digo Que igual Dios te ama Porque te ama Dios Ha hecho todas las cosas Pero vos Ahora que le estás rechazando A Dios Porque quien es el que le rechaza A Dios Dice la palabra El que rechaza mi palabra El que me ama Mi palabra guardará Y mi padre y yo vendremos Le amaremos Y haremos morada con él Pero el que no me ama Que dice Mi palabra aborrece Aborrecerá mi palabra Entonces Dios nos ama o no Pero muchas veces Nosotros somos Los que no le amamos ¿Quién se va a animar A decir Pastor Yo no le amo a Dios ¿A quién se va a animar A decir Nadie ¿Quién va a decir Yo no le amo a Dios Nadie ¿Cómo se puede notar Si alguien le ama O no le ama a Dios Guarda o no guarda Su palabra Entonces Los judíos Guardaban más Sus tradiciones Sus costumbres Que la palabra de Dios Jesús le dijo Isaías profetizó De ustedes Cuando dijo Este pueblo Del labio me honra Pero su corazón Está lejos de mí ¿Por qué? Porque enseñan ¿Qué cosa? Mandamientos De hombres Doctrinas de hombres Enseñan a amarse A sí mismo Enseñan a estar En los primeros lugares Enseñan a amar Su religión Enseñan a amar Su cultura Pero no enseñan A amarle a Dios ¿Y cómo se puede enseñar A amarle a Dios? Yo no le puedo enseñar A usted A amarle a Dios Diciéndole Amarle a Dios Hermano Amarle a Dios Hermano No Tengo que enseñarle Su palabra Y ustedes Tienen que aprender A amar Su palabra Y ahí ya están Amando a Dios No pueden decir Ay vos sabes Cómo le amo a Dios Porque el pastor Me dijo Que hay que amarle a Dios No pueden decir así No cuadras Hermano Amarle más a Dios No se puede decir eso Pero si te puedo mostrar Su palabra Su escritura Y esa palabra La voy a guardar En tu corazón No necesitas decir Que le ama a Dios Se va a ver Se va a manifestar Por tu vida Realmente este tipo Le ama a Dios ¿Me entienden? Entonces Las personas Que dependen De Las tradiciones Las ordenanzas El legalismo Las religiones Y todo lo demás Como dice la Biblia Están Bajo maldición ¿Por qué? Hay un por qué Porque Escrito Está Dice Porque A ver Maldito Escrito Bajo maldición Pues Escrito Esto es muy importante Cuando el apóstol Pablo Está hablando De que es lo que te produce Maldición Te lleva A que algo está escrito Significa que lo que está escrito Es lo que no está Fallando ¿Por qué? Porque está haciendo Lo que no está escrito ¿Y qué es lo que no está escrito? Aborrecerá a tu enemigo Por ejemplo Eso no está escrito No está escrito Pero las personas Cumplían eso Dejaban Por ejemplo Amaban al que le amaba Al que le odiaba Le aborrecian Entonces ¿Qué están haciendo? Están dependiendo De leyes de hombre Entonces Están quebrantando La palabra de Dios Están menospreciando a Dios Lo peor Le están agregando A la palabra de Dios Y le están convirtiendo Como palabra de Dios Son malditos Y fíjense acá Lo que dice Escrito está Dice Maldito todo aquel Que no permaneciere En todas las cosas Escritas En el libro De la ley Para hacerla Se dan cuenta Que hay diferencia Cuando menciona Lo que está escrito Menciona Libro de la ley Libro de la ordenanza Libro de los mandamientos Libro de los estatutos Son Génesis Éxodo Levítico Números de Eteronomio Y los salmos Y los profetas Así está escrito Lo que está escrito Entonces Para tener la fe Hay que oír La palabra de Dios La palabra de Dios Lo que está escrito Lo que está escrito Pero muchas personas Hoy en día Ya no quieren depender De lo que está escrito Quieren depender De teorías De enseñanzas De hombre Parece que cuadran Muy bien Con su Pensamiento Vamos a ir a este libro Deuteronomio Deuteronomio Capítulo 27 Primero vamos a ir a 4 Capítulo 4 Hay una cosa que dice acá Capítulo 4 Miren lo que dice Versículo 2 No añadirás A la palabra Que yo Os mando Ni disminuiré De ella Para que guardéis Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Que yo Os ordeno No Añadirás A la palabra Que yo Os mando Ni Disminuiréis Hermanos A esta palabra Que Dios nos dio Le podemos añadir Alguna cosa más Y le podemos quitar Alguna cosa Que no nos gusta Está hablando De sus mandamientos Su ordenanza Bueno Ahora si vamos A 27 Este es el texto Que está usando El apóstol Maulia 27 26 Dice Maldito El que no Confirmare Las palabras De esta ley Para hacerlas Y dirá Todo el pueblo Amén Esta misma palabra Él usó O se refería A esto Cuando habló En el capítulo 1 Del que predica Otro evangelio Sea anatema Sea maldito Él no va a decir Maldito Maldito A cualquiera Está hablando Del que contra La palabra De Dios Se revela Entonces acá También está escribiendo Maldito El que no Confirmare No confirmare Las palabras De esta ley Para hacerla Y dirá Todo el pueblo Amén Como le puede pedir Por algo Que no es bueno Que no está bien Que digan Amén Se puede Algo que le va a dañar Algo que le va a perjudicar Puede decirle Digan Amén La gente No Va a decir Yo no voy a decir Amén Moisés Porque yo sé muy bien Que eso No me conviene Para mi vida Entonces Lo que Moisés Le está hablando Es algo que Le conviene O no Le conviene Por eso le dice Digan Amén Y todo el pueblo Dice Amén Ahora fíjense Marquen acá Con su mano Así Y vamos a Gálatas Y vamos a notar Una diferencia Algo Que Pablo No escribe Por ejemplo Cuando Pablo Se refiere a esa escritura Dice Porque todo lo que depende De la obra de la ley Están bajo maldición Pues Dice Escrito está Él le pone Escrito está Si o no Pero acá No dice Escrito está Acá Está escrito Si o no No entiendo Acá está escrito Por qué acá menciona Escrito está Porque cuando Él está hablando En Gálatas De mucha ley 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 Obra de la ley Bajo la ley Hay que tener en cuenta Que él está hablando De la ley Que no está escrita Y de la ley Que está escrita No entiendo De los mandamientos Que Dios escribió Y de los mandamientos Que el hombre Metió Y agregó Y añadió De eso Por eso Recalca Está escrito En el libro De la ley Entiendo Capítulo 28 De Deuteronomio Dice Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Escuchó La voz de Jehová Sus estatutos Su ley Su mandamiento Y la enseñó La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Así está escrito Si oyes Su voz primero Y Poner por obra Todos sus mandamientos Ahora Si vos estás pensando Ay yo no voy a poder Yo no voy a poder Entonces ¿Qué tipo de espíritu Es lo que Dios te ha dado? Si supuestamente Él Pondrá Su espíritu En tu corazón Él va a guiar Si te salvó ¿Quién tiene que empezar A guiar tu vida? ¿Cómo? Con su palabra El que me ama Mi palabra guardará Mi Padre la amará Y vendremos a Él Y haremos morada en Él Si Dios Y Jesús Mora en tu vida ¿Cómo tu vida puede ser Un desastre? ¿Puede ser o no? No puede ser Es simple y sencillo Entonces Esto es muy importante El apóstol Pablo acá Se refería claramente Que existe Los que no quieren Depender de la palabra De Dios ¿Cuál es la palabra De Dios? La palabra de Dios Es lo que está escrito Y la palabra de Dios No es una carga No es un peso Al contrario La palabra de Dios Es lo que no libera De este mundo Pecaminoso ¿Por qué cuando yo escucho La palabra de Dios Mandato Ya me pesa? Porque hay el pecado Adentro Al pecado no le gusta Entonces la palabra De Dios Tiene una función ¿Cuál es su función? Limpiar Dice Os limpiaré Con agua limpia Y seré limpiado De toda vuestra inmundicia Y de todos Vuestros ídolos Limpiaré Y os pondré Corazón nuevo Entonces No hay que huir A la palabra de Dios No hay que tener miedo A la palabra de Dios Al contrario Hay que acercarse Y si tus obras son malas Acércate La palabra Te va a arrepender Pero el que no quiere Que sea arrepentido Se escapa Decía En San Juan Capítulo 3 Para que su obra No sea arrepentida Se va a la oscuridad Por eso Hermanos La Biblia Está explicando Lo que realmente Es la fe La fe Es la palabra De Dios Escrita Bueno Hasta capítulo 10 Hemos hablado Muy importante Este punto Después dice Y que por la ley Ninguno se justifica Para con Dios Es evidente Porque el justo Por la fe Vivirá Ese es un tema Muy interesante También Que es importante Analizar De donde Saca el apóstol El justo Por la fe Vivirá Pero vamos a verlo En el próximo Porque ya Se nos hizo tarde Muy importante Cada palabra Que compartimos Siempre Analicemos otra vez Vayamos en casa Estudieramos Esto fue Palabras de vida Eterna Cualquier consulta Que tengan Sobre el tema Que hemos tratado Hoy Nos envían Sus mensajes Al 0981 604677 Y estaremos Respondiéndoles Con mucho gusto Bendiciones Y hasta pronto Música 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 Gracias por ver el video.